Ante el inminente regreso a la presencialidad de los estudiantes a las instituciones educativas, los padres de familia muestran preocupación por el mal estado de las instalaciones de la Escuela Villacastro. La inconformidad de nosotros es porque ya se vienen a dar clases presenciales en todas las instituciones educativas y el Colegio Villacastro no se encuentra apto para recibir clases presenciales en estos momentos. Primero, porque no cuenta con los equipos de bioseguridad. Segundo, porque aquí tenemos un criadero de mosquitos del dengue, producto del dengue. Miren, miren, vamos a ver cómo se encuentra la institución destruida y reclamamos dónde están invertidos los recursos que le corresponden a esta institución de gratuidad. Miren este palo cómo se encuentra. Miren ya, miren este otro hueco aquí. Miren el piso. El piso se encuentra todo reventado y esto presenta peligro para los alumnos de aquí mismo. ¿Cómo es posible que los recursos de gratuidad no se le inviertan a esta institución? Miren ya. Miren. Este jardín aquí se ve bonito porque está recurso de los mismos profesores. Plantas del bolsillo de ellos que no les corresponde y han hecho este jardín. Miren las pinturas, cómo están deterioradas. Este es el frente del colegio. Miren la presencia de la entrada del colegio. Cómo se encuentra. Señor José Gabriel López, rector del colegio Bando Germán Cuello. Exigimos dónde están los recursos de gratuidad que le corresponden a esta institución. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.